Bienvenidos a Estados Unidos de América. Dime qué piensas de esta noticia. Pues resulta que las artimañas de Xi Jinping, mientras sí se hace amigo de los líderes mundiales, endurece su postura sobre Estados Unidos. Mis amigos, China ha rechazado los llamados para reiniciar las conversaciones de alto nivel con Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo de confrontación en áreas en disputa como el Estrecho de Taiwán. Amigos, el máximo líder de China, Xi Jinping, despegó la alfombra roja para el presidente Luis Inacio Lula da Silva de Brasil, elogiándolo como un viejo amigo del pueblo chino. Ha tomado té en un jardín con el presidente Emmanuel Macron de Francia, obsequiándolo con una interpretación de una antigua cítara china. Y habló por teléfono con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobernante de facto de Arabia Saudita, y le ofreció buenos deseos para el mes sagrado musulmán del Ramadán. Pero incluso cuando Xi Jinping sí ha ofrecido una mano feliz a esos y otros líderes mundiales en las últimas semanas, ha sido solo un gesto de frialdad para Estados Unidos. China ha rechazado los intentos de la administración Biden de reiniciar conversaciones de alto nivel y reducir las tensiones sobre Taiwán. Y el gobierno del señor Xi ha intensificado una campaña de ridiculización y crítica de Estados Unidos y la democracia occidental. En conjunto, los esfuerzos para reforzar los lazos con los aliados estadounidenses mientras desacreditan públicamente a Estados Unidos reflejan la posición cada vez más dura de Beijing a medida que las relaciones se hunden a su punto más. Bajo en décadas por lo que sí ha descrito como la contención, cerco y supresión de China por parte de Washington. Patriotas, el enfoque de dos frentes, dicen algunos analistas, es una evidencia convincente de que si se ha comprometido completamente con la opinión de que el compromiso entre China y Estados Unidos es infructuoso, al menos por ahora. Y ha dado urgencia a las preocupaciones de que las dos potencias están en curso de colisión que podría conducir a accidentes peligrosos, o incluso a la guerra, sobre Taiwán y otros puntos geopolíticos críticos. El esfuerzo diplomático de Xi Jinping fue rechazado por Estados Unidos y algunos de sus aliados más cercanos esta semana, cuando una reunión de los principales diplomáticos del Grupo de los Siete se reunió en Japón y prometió abordar juntos la creciente asertividad de China. Pero Xi Jinping, si aún ha recibido parte de la reacción que él y otros funcionarios chinos esperaban en los últimos meses, socavando visualmente algunas de las alianzas que sustentan la influencia de Washington. Durante la reunión Xi Jinping con el señor Lula, el líder brasileño criticó el continuo dominio del dólar estadounidense en el comercio y visitó un centro de investigación del gigante de las telecomunicaciones de China, Huawei, que está bajo sanciones de los Estados Unidos. Macron elogió la autonomía europea y advirtió contra ser arrastrado por Estados Unidos a una guerra por Taiwán. Y el príncipe Mohammed elogió el creciente papel constructivo de China en Oriente Medio, una indirecta no tan sutil a Estados Unidos y sus tensas relaciones en la región. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.